El Pleno de la Junta aprueba el conteo manual del 100% de los votos del nivel presidencial. El presidente del organismo estima en pero que esa decisión dificultará que los ganadores se conozcan antes de la medianoche del 15 de mayo como había prometido. Danilo Medina tiene el favor del 47.1%, Luis Abinader del 42.6% según una nueva encuesta. El presidente Medina encabezará este jueves la primera prueba de la extensión de la segunda línea del metro. Más del 70% de los accidentes de tránsito están relacionados con consumo de bebidas alcohólicas de acuerdo a datos de salud pública. En el plano internacional, el presidente de Argentina se pone a disposición de la justicia para investigación en el caso de los papeles de Panamá. En deportes, ya el dominicano David Ortiz tiene empleo para el 2017 cuando se retire. Va a debutar en Hollywood. Así iniciamos la misión estelar de Noticias 23. Muy bien, comenzamos y ya estamos prácticamente por mitad de la semana. También ha llegado la hora para que compartamos las noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Néstor Esteves y cuento con su compañera. Estos son los detalles. La Junta Central Electoral aprobó la tarde de este martes el conteo manual del 100% de los votos del nivel presidencial luego de que se haga el escrutinio electrónico. Pero como dice nuestro compañero Erick Motilla, Roberto Rosario vaticina que esto retrasará el tiempo para dar a conocer los resultados de las elecciones. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó el conteo manual al 100% de los votos del nivel presidencial luego de que se haga el escrutinio electrónico. El anuncio lo hizo el presidente del organismo, Roberto Rosario. Acoger parcialmente la solicitud de los partidos políticos en el sentido de efectuar un conteo manual en los colegios electorales y disponer que este conteo se efectúe en vez de un 15% como se había aprobado anteriormente en el 100% de la boleta del nivel presidencial. Agregó que acogieron los pedimentos de los partidos y del grupo cívico Participación Ciudadana. Más tarde, Rosario indicó que esta decisión del Pleno se reflejará en el tiempo para dar a conocer los ganadores de los comicios. Eso significa que eso va a afectar un poco la velocidad, sin duda. Claro que sí, pero parece que hay gente que no le preocupa ese tema. Parece que no, parece que hay gente que no le importa que eso sea hoy, mañana o pasado. A nosotros sí. Hay que esperar, pero va a retrasar un poco. ¿Sería el mismo día? Eso espero, no. Todavía hay que ver los imponderables de esa situación. El conteo de los votos se hará en los colegios electorales. Roberto Rosario habló tras realizar un recorrido junto a delegados de partidos políticos y a miembros de la Junta Central Electoral por la compañía Orain Dominicana en su sede principal de la avenida Núñez de Cáceres. Y vamos a trabajar 24 horas del día junto con la Junta para asegurar ese envío de datos del origen al punto central que sea de una forma segura y de una forma robusta. Porque el proceso automático de conteo es un proceso que da agilidad y que brinda transparencia al proceso electoral. La empresa Orange Dominicana agradeció la confianza depositada y por aumentar de mil líneas que les tocó manejar en las pasadas elecciones a 7 mil para el actual proceso de este 2016. Eric Montilla, Noticias 23. Y a propósito de la decisión del Pleno de la Junta, el Partido Revolucionario Moderno afirmó que la resolución que aprueba el conteo manual en el 100% de los colegios electorales a nivel presidencial debe incluir los niveles congresual y municipal, como establece la ley electoral. El presidente de la entidad política, Andrés Bautista, afirmó que la Junta se queda corta al no incluirlos, lo cual, según afirma, es un incumplimiento ante la ley y una exclusión inaceptable que afecta al derecho de los ciudadanos congresuales, de los candidatos congresuales y municipales. Precisó que el PRM continuará exigiendo que se cumplan todos los artículos de la ley electoral en lo atinente al escrutinio de los votos a fin de contribuir con la mayor credibilidad y transparencia del proceso electoral. Mis amigos, y más de 1.800 reclusos preventivos podrán votar en las próximas elecciones. Ariel García nos dice más. Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, el procurador Francisco Domínguez Brito destacó que esta iniciativa busca concederle un derecho que ya consagra la Constitución a favor de los reclusos. No es un derecho humano como es el derecho a elegir, a ser elegido, establecido en todas las normas que rigen cualquier nación democrática en el mundo. En tanto, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aclaró sobre el derecho que tienen esos internos de sufragar. La República establece que sólo cuando interviene una sentencia irrevocable se pierden o se suspenden los derechos de ciudadanía en cuanto al ejercicio del sufragio. Por primera vez, 1.800 privados de libertad podrán sufragar desde su centro de reclusión. La Junta ya tiene listo el padrón de votantes. Las autoridades han aclarado que en caso de que algún interno obtenga su libertad dentro de los próximos 12 días, podrá ejercer su derecho al voto en el colegio electoral que le corresponda. Ariel García Hellinger, Noticias 23. Hablemos ahora de otro tema, porque el general retirado Rafael Percival Peña fue detenido brevemente en un cuartel militar del aeropuerto internacional El Higuero luego de que un comando aéreo a bordo de un helicóptero lo ordenara dirigirse hasta la base aérea de San Isidro para que aterrizara, pero este no habría acatado la orden. La mañana de este martes, Percival violó el espacio aéreo sobre el Palacio de la Presidencia en una avioneta lanzando afiches de su candidatura. En llamada telefónica a un programa de televisión, Percival Peña afirmó que no solo voló sobre el Palacio, sino que lo hizo sobre el Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. La avioneta, matrícula H1649, violó el espacio aéreo del Palacio Nacional mientras el presidente se encontraba en el Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno recibiendo las cartas credenciales de cuatro diplomáticos. Y el presidente Danilo Medina encabezará este jueves a las 10 de la mañana el primer viaje de pasajeros en la extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Manuel Cordero amplía esta información. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED, de Andino Peña, informó que el presidente Danilo Medina y sus invitados oficializarán el jueves la llegada del Metro a Santo Domingo Este. Conduciendo el tren desde la estación Eduardo Brito, ubicada en la margen occidental del puente Francisco de Rosario Sánchez, estará abordando el tren con sus invitados y entonces estaremos cruzando el puente atirantado y atravesando las cuatro estaciones que marcan y conforman la línea 2B del Metro de Santo Domingo. Ya en la cuarta parada, que es la que está en Megacentro, ahí el presidente desciende con sus invitados. Peña señaló que desde el pasado viernes la OPRED está realizando pruebas a la extensión que comunicará el Distrito Nacional con la zona oriental de Santo Domingo, la cual tiene un costo aproximado de 385 millones de dólares. Todos los deslizamientos y las pruebas que hemos ejecutado han concluido de manera exitosa, reflejando que esta superestructura tiene un comportamiento que es consistente con los estipulados y las expectativas que sustentaron los cálculos estructurales. El director de la OPRED informó además que a partir del próximo viernes el tramo del metro que recorrerá el presidente Medina estará disponible para la ciudadanía gratuitamente. Estos recorridos se harán los días viernes en horario de 10 a 4 de la tarde y de 7 y media a 9 y media. Sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y de lunes a viernes de la próxima semana decía hasta el día 13, en horario igual que este viernes. Yandino Peña aclaró que la realización de estos recorridos no significa que la obra ferroviaria esté terminada y mucho menos inaugurada. Manuel Cordero, Noticias 23. Hablaremos sobre el escenario que plantea la más reciente encuesta dada a conocer en este proceso electoral. Continúe con Noticias 23, emisión estelar. Telefuturo va contigo. Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a internet. Síguenos en Telefuturo 23 en Facebook y arroba Telefuturo 23 en Twitter. Conéctate con Telefuturo. Gracias por continuar con nosotros. Mis amigos, si las elecciones fueran hoy, el presidente Danilo Medina obtendría el 47.1% de los votos y Luis Abinader el 42.6%. Esto según una nueva encuesta de CIES Internacional. Marisol Mendoza amplía esta información. Esta encuesta de CIES Internacional vaticina un escenario de segunda vuelta solo días de las elecciones. Al ofrecer los detalles del sondeo, el presidente de la firma, Andy Abreu, indica que Danilo Medina ha vacado 0.7% con relación a la encuesta anterior, mientras Luis Abinader ha subido un 2%. Si las elecciones generales se observaran hoy, ¿por quién vota? El 47.1% votaría por Danilo Medina y el 42% por Luis Abinader. Eso es el resultado que encontramos. Un 1.2% por Minut Avares, un 4% por Pelegrín Castillo, un 3.3% por Guillermo Moreno. Si en estas elecciones los únicos candidatos a la presidencia fueran Luis Abinader y Danilo Medina, ¿por quién vota? Luis Abinader se cayería un 49%, Danilo Medina un 48%. Mientras que en el plano congresual, CIES Internacional establece que Vinicito Castillo obtuvo un 37% frente al Reinaldo Pared Pérez con un 32%. Si las elecciones se celebraran hoy, ¿por quién vota para el alcalde? David Collado tendría un 37.5%, muy cerca de Revolta Sacedo, que tendría un 39.1%. La encuesta CIES Internacional establece que el 65% de los encuestados aprobó el conteo manual acompañado con el automatizado. Este estudio de opinión electoral fue realizado entre el 27 al 30 de abril con una muestra de 200 entrevistados y un margen de error de un 3%. Marisol Mendoza, Noticias 23. Y este martes, el presidente y aspirante a la reelección, Danilo Medina, encabezó una multitudinaria marcha caravana por varios sectores de Nagoa, Provincia María, Trinidad Sánchez, moradores de los barrios PRD, Las 500, La Capilla, entre otros, acudieron de forma masiva en apoyo del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y el Bloque Progresista. En la actividad prosalitista estuvo presente el senador de la provincia y candidato al mismo cargo, Aristides Victoria, quien aseguró que Danilo Medina volverá a ganar la presidencia con más del 60% de los votos. Y el cierre de campaña del PLD no será un mitin, como ha sido tradicional, sino una marcha caravana al 12 de mayo en el Distrito Nacional, según informó este martes el dirigente de ese partido, Rubén Jiménez Vichara. Jiménez Vichara reiteró que esos recorridos serán realizados días laborables, pero ocurrirán en la tarde. Mientras, el candidato presidencial, Luis Abinader, sostuvo este martes que el próximo día 15 se va a producir un tsunami de votos por el cambio, en especial de electores abstencionistas, que a su juicio decidirán las elecciones en la primera vuelta. El aspirante del Partido Revolucionario Moderno dijo que el gobierno no ha ofrecido una sola razón para votar por la reelección, ya que en cuatro años no ha sido capaz de avanzar en la solución de los principales problemas. Citó entre esos problemas la inseguridad, deficiente servicio de energía eléctrica, alto costo de la vida, desempleo, inequidad salarial y descalabro de los hospitales públicos. Bueno, señores, y los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades. Este martes, el Ministerio de Salud Pública informó que 70.4% de las tragedias en carreteras están relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Viviana Inova nos dice más. El Ministerio de Salud Pública y los representantes de las industrias licoreras se comprometieron este martes a elaborar una agenda de trabajo con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas públicas en beneficio de la población sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Durante la firma del acuerdo, el viceministro de Salud Colectiva, Nelson Rodríguez Monegro, dijo que buscan concientizar a los conductores de no ingerir bebidas alcohólicas mientras estén al frente del volante. Lo que respecta a accidentes de tránsito, unos niveles realmente epidémicos y de una u otra manera en más del 70% de lo mismo están asociados al consumo por parte de los conductores de bebidas alcohólicas. En tanto que el representante de importadores de vinos y licores asociados incorporados, Jorge Torre Morales, llamó a crear conciencia sobre el consumo del alcohol. Una vez la persona ha decidido consumir la bebida alcohólica, debe hacerse de forma responsable bajo los lineamientos, desde su comercialización, así como desde el momento mismo del disfrute de estas bebidas alcohólicas. El acuerdo firmado entre las autoridades del Ministerio de Salud y los representantes de las industrias licoreras tienen seis ejes fundamentales, informó Altagracia Guzmán Marcelino. La no venta de alcohol a menores de edad, el número dos, desincentivar la conducción de vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, fomentar y fortalecer los códigos de regulación de publicidad y mercadeo responsables de bebidas alcohólicas. Esperan que con las medidas a implementar los accidentes de tránsito disminuyan significativamente en el país. Viviana Hinoa, Noticias 23. Hablemos ahora del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que inició este martes la entrega de 272.6 millones de pesos a 1.032 docentes jubilados del Ministerio de Educación. El director de INAVIMA, Yuri Rodríguez, dijo que esos fondos corresponden al plan de retiro complementario, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de ese sector. Informó además que en marzo pasado la institución entregó a 273 docentes jubilados 74.141.550 pesos del plan de retiro complementario. Y el Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene la alerta para 20 provincias por posibles inundaciones urbanas y repentinas, así como desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. En una rueda de prensa, el director del COE, Juan Manuel Méndez, advirtió además sobre deslizamientos leteados. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un nivel de alerta amarilla para La Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, Alto Mayor, La Romana, La Alta Gracia, El Ceibo, San Cristóbal, en especial Villa Alta Gracia, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez y San Juan de la Maguana. Verde está Santiago, Espaillat, El Gran Santo Domingo, Duarte en especial, El Bajo Yuna, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, Elías Piña y San José de Ocoa. En su informe, el COE reportó que 865 viviendas resultaron afectadas y 4 destruidas, mientras que la cifra de desplazados a casas de familiares disminuyó a 4.345 y las comunidades incomunicadas a 13. Vamos a dar a conocer la decisión del presidente argentino con respecto al tema de los papeles de Panamá. No se vaya. El presidente argentino dijo este martes que se puso a disposición de la justicia por la investigación sobre empresas offshore a su nombre en relevadas en el escándalo conocido como Panama Papers. La víspera, un juez envió exhortos a Panamá y Bahamas para saber si dos sociedades en las que Mauricio Macri aparece con cargos directivos registran cuentas bancarias con su titularidad. La oposición venezolana entregó al poder electoral 1.850.000 firmas para activar el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, mientras el chavismo advirtió que no solo revisará las rúbicas, sino que pedirá la suspensión del referendo si los opositores incurren en violencia. Puerto Rico anunció que su incapacidad de pagar una deuda de 422 millones de dólares en bonos es solo el comienzo si el Congreso estadounidense no toma acción pronto para resolver la situación. El gobernador Alejandro García Padilla advirtió que una falta aún mayor podría ocurrir el 1 de julio si el Congreso no restaura la capacidad del territorio de reestructurar su deuda bajo la ley de quiebras. El rey Felipe VI de España firmó este martes el decreto de convocatoria de nuevas elecciones legislativas el 26 de junio ante la incapacidad de los partidos para formar gobierno anunció el servicio de prensa del Congreso. WhatsApp volvió a funcionar en Brasil este martes. La aplicación de mensajería estuvo a más de 24 horas fuera de servicio debido a una orden judicial en el marco de una investigación antinarcóticos. La compañía propiedad de Facebook presentó un recurso que fue aceptado y se levantó al bloqueo. Para las internacionales de Noticias 23 Manuel Cordero Pues me cuentan que ahora en Boston se está poniendo en boga la expresión de aquí para Hollywood. Así es, así mismo es y el Big Papi. Señores, vámonos con David Ortiz. Definitivamente este hombre nació con una gracia increíble pues el actor Mark Wahlberg lo tiene pendiente y estará presente en la película Día de Patriotas que se va a realizar para el 2017. Él va a escenificar su propia persona donde dio un discurso después de los atentados terroristas del maratón de Boston del 2013. David Ortiz estará en el Fenway Park escenificando exactamente ese momento. Así que suerte para el Big Papi en su nueva experiencia. Vámonos con una experiencia que no es muy buena para los Medias Rojas de Boston es que este señor el tercer avance Pablo Sandoval fue operado y definitivamente va a perder el resto de la campaña. Este caballero que firmó un contrato por 95 millones de dólares por cinco años ha sido un verdadero fiasco ya que el año pasado apenas batió para dos 45 con 10 cuadrangulares y este año ya lo perdió por completo y el proceso de recuperación de la operación de su hombro izquierdo es bastante largo y se está en veremos si comienza la temporada del 2017. Vámonos con una situación que se está dando en el béisbol de las grandes ligas que resulta del 30 al 31 de mayo los Marlins de Miami y los Piratas de Pittsburgh estarán en San Juan Puerto Rico en el Miran Bilton pero los jugadores de Miami estuvieron en un seminario para tratar el virus del Zika y muchos de ellos dicen que no quieren asistir porque tienen temor a ser contagiados no solamente por el hecho sino que son hombres en edad reproductiva y no quieren traer problemas a sus familias vámonos señores con la llama olímpica que ya comenzó su recorrido por todo Brasil alrededor de 200 12 mil atletas estarán llevando a cabo esta antorcha que llegó procedente de Suiza a Brasil y la voleibolista Fabiona Claudino estuvo encendiéndola conjuntamente con la presidenta Dilma Roussel pero que sucede cuando venga a encenderse ese pebetero el 5 de agosto esa señora que ustedes ven ahí que hoy en día es presidenta posiblemente no esté en ese cargo y vámonos con las dominicanas las reinas del Caribe que viajan este día 4 hacia Japón para aclimatarse y estar presente en lo que es el clasificatorio de los Juegos Olímpicos precisamente de Rio de Janeiro Brasil donde estarán buscando 4 plazas donde habrá uno para un país asiático 3 para los derechos de naciones y estarán participando el 14 contra Tailandia el 15 contra Perú el 16 lo tienen libre y el 17 estarán jugando contra Italia mi querido Néstor de conseguir las dominicanas su clasificación sería el deporte de conjunto que estaría por tercera ocasión en unos Juegos Olímpicos que te parece la mujer al mando esas mujeres definitivamente el único deporte son mujeres wow que cosa vaya a ver se están dando fuertes buenísimas te sigo compañera igual compañero no se nos vayan hay por ahí una herencia que distribuir a lo mejor le toca a algo hablemos de la herencia porque 7 personas se han presentado ante la justicia estadounidense como herederos del cantante Prince fallecido el 21 de abril sin haber dejado un testamento informaron fuentes judiciales una decisión de un juez de Minnesota Kevin Aide da cuenta de 6 herederos del cantante sin otra precisión que el nombre de sus respectivos abogados se trata de su hermana Tyka Nelson y 5 medio hermanos o hermanas váyaste a ver a quien le toca cada cosa es final de esta emisión noticiosa gracias como siempre por su fiel sintonía y hoy vamos a cerrar con Tina es un poeta y monje vietnamita él dice cuando hay un diálogo verdadero a ambos lados están dispuestos a cambiar aprendamos bye bye a todos 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 ¡Gracias!